Entrevista con criterio Perfecto, bueno pues sabemos que tienen pues ya en puerta un segundo congreso internacional sobre educación física y deportiva, si nos pudiera platicar un poco sobre este ejercicio académico Sí, claro que sí, mira somos sede de pues este congreso internacional en sinergia y en colaboración con la Federación Internacional de Educación Física y Deporte Particularmente la delegación nacional de la región de la Ciudad de México y la cual se va a llevar a cabo este próximo viernes 24 y sábado 25 de mayo Es decir, ya prácticamente a la vuelta de la esquina este congreso internacional denominado Sinergia, Educación Física y Deportiva hacia el Bienestar Integral Del cual a la Facultad de Ciencias de la Conducta seremos sede de tan importante congreso que pues fortalece el vínculo, fortalece y acerca sobre todo La cultura física y la educación física a nuestros alumnos y a nuestra comunidad universitaria interesada en la cultura física y el deporte De acuerdo, si nos pudiera compartir algunas de las temáticas que se van a abordar en este congreso internacional Sí, claro que sí, mira, la verdad es que es de bastante interés general para nuestra comunidad Y hay actividades, conferencias y talleres que se van a llevar a cabo y que giran en torno a la educación física Te podría citar por mencionar solo algunos de nuestros talleres y de nuestras actividades Y tendremos, por ejemplo, una conferencia magistral La inclusión desde la perspectiva de la educación física y deporte dictada por el doctor Julio Antonio López Ortega Pues de carácter, desde luego que internacional También es importante destacar el papel que nosotros como licenciatura jugamos en este congreso Dado que nuestros docentes también serán partícipes de conferencias y talleres Destacar la participación del licenciado en educación física, Saúl Flores Homera Que es nuestro docente El cual dictará una conferencia denominada Funciones Biomecánicas que afectan tu bienestar como corredor También nuestro docente, el licenciado Israel Sol Campuzano Que dictará una conferencia denominada Educación Física para tu Salud, por ejemplo Y destacar la brillante y siempre muy entusiasta participación del maestro Juan Carlos Pérez Hernández Un referente en la psicología del deporte en nuestra comunidad, en nuestro estado Y con proyección desde luego que nacional e internacional Que va a llevar a cabo un taller en nuestra actividad del sábado 25 de mayo Denominado el Bienestar Psicológico en la Educación Física Entre algunos otros temas de interés como el combate al cambio climático Desde la perspectiva deportiva, por ejemplo La corporalidad base para generar un ambiente de aprendizaje El papel de la actividad física en los indicadores del bienestar en México Los nuevos paradigmas de la educación física Y temas tan interesantes que fortalecen y le dan realce a nuestro congreso Del cual seremos sede este próximo viernes y sábado De acuerdo, ¿y quiénes están convocados a este ejercicio? Que como ya nos decía, inicia este viernes 24 Es decir, también incluso hablando de algunas escuelas Universidades invitadas para este congreso internacional Sí, mira, claro, está dirigido para todos aquellos Comunidad que esté interesada en la educación física y deportiva En la sinergia con otras áreas disciplinares Y que desde luego, pues, es una actividad que está orientada Y dirigida hacia los estudiantes de nuestra licenciatura Pero también a los estudiantes de educación física De la región, del Valle de Toluca Y también de la Ciudad de México Tenemos ya bastante interés y respuesta Por parte de algunas universidades Alumnos de universidades de Ciudad de México Y de la región Pero también destacar que hay participación también de docentes Está dirigido también a investigadores A los gestores del deporte A los gestores de la educación física A los profesionales de la educación física y el deporte Que también son parte importante de la comunidad A la cual está dirigida Y está, pues, orientada a las actividades De este segundo Congreso Internacional De acuerdo Y hablando del contexto actual En el que se lleva a cabo uno de los eventos deportivos Más importantes para la universidad Para las universidades Que se trata de la Universidad Nacional Pues hemos visto también Cómo universitarios auriberdes Pues participan en estas competencias Pero también van acompañados De un equipo técnico De un equipo de expertos Que justamente les ayudan A varios temas que usted ya comentó Y que se van a abordar Durante este segundo Congreso Internacional ¿Cómo ve esta formación Por una parte Desde la Facultad de Ciencias de la Conducta Al organizar estos eventos académicos Y por otra parte La participación de los universitarios Ya en estas justas deportivas Sí, mira Importante destacar Y justo e interesante Es el tema que aborda Dado que nosotros Como licenciatura en Cultura Física Pues somos parte importante De la sinergia Entre el deporte Y la profesionalización del mismo Y es Pues también destacar Que tenemos una participación Muy importante De alumnos En la Universidad Nacional Con alrededor de 30 Alumnos de nuestra licenciatura Que participan En la Universidad Nacional En la edición 2024 Y que desde luego Aportan La visión Del cultor físico Y de la profesionalización Del deporte Hacia otros ámbitos Bien es sabido Que una de las De las fortalezas Que tenemos Como universidad Y como licenciatura Es la profesionalización Del deporte Y que la especialización En los campos En los campos De las áreas De la salud De la medicina De la metodología deportiva Del entrenamiento deportivo De la educación física De la psicología deportiva Que a mi parecer Juega un papel muy importante En el proceso deportivo Y del éxito deportivo Y algunas otras áreas Como la nutrición Como la biomecánica Todas estas aristas Todos estos Campos y áreas disciplinares Suman en beneficio Del deporte Universitario Y desde luego Que también Del deporte olímpico Tenemos el ejemplo Muy claro En nuestra universidad De nuestra Representante En los próximos Juegos olímpicos Margarita Hernández Flores Que Es un ejemplo De la profesionalización Del deporte Dado que Tanto Los Apoyos recibidos Por las áreas disciplinares De metodología deportiva Entrenamiento El área de medicina Del deporte De terapia física Rehabilitación Que también nosotros Creamos sinergia En este En este evento Pues Definen el rumbo Y la estrategia A seguir Para obtener Resultados Deportivos Positivos Como lo vemos En la universidad Y como lo vemos También En competencias Internacionales Destacar también La participación Que tenemos Y la presencia En Juegos Panamericanos Por ejemplo Con una medallista De plata De oro Una medallista De oro Entre nuestras filas En universitarias Como es Nuestra compañera Marifer La cual ganó Medalla de oro En la disciplina De pelota vasca Y que también Es representante De universidad Pero también Es estudiante Y también Requiere de este Acercamiento A la profesionalización Del deporte Sí De acuerdo Bueno pues Es muy interesante Este tema Sobre todo Conocer Que en la universidad Autónoma El estado de México Por supuesto Destaca La formación De cultura física Y deporte Como una licenciatura Que se oferta En la facultad De ciencias De la conducta Bueno yo le agradezco Mucho al maestro Asdrúbal Hernández De la universidad Y la universidad Por estos minutos Y esta invitación Que nos hace El segundo congreso Internacional Que han titulado Sinergia educación física Y deportiva Hacia el bienestar Integral Muchas gracias Por estos minutos Al contrario Muchas gracias A ti Por la oportunidad Y un saludo También para toda La audiencia De acuerdo Hasta luego Buena tarde Hasta luego Muchas gracias Criterio